Para siempre, vamos a compartir pantalla. Correcto. ¿Qué tal, Adela? Buenas tardes. Muy bien, entonces, ahora sí ya estamos compartiendo pantalla para poder iniciar con la sesión del día de hoy. Espera un minuto mientras que cargan las diapositivas. Ya está, ahora sí me parece. Correcto. Muy bien, entonces. Buenas tardes una vez más a cada uno de ustedes, estimados participantes. Bienvenidos al curso de Excel Nivel Básico. Quien les habla es Manuel Felipe Lías, que es el docente a cargo del desarrollo de este curso. Como lo es el poder aprender Excel desde Excel, en este caso Excel Nivel Básico. Entonces, el día de hoy ya en nuestra tercera sesión de clase, nuestra sesión número 3, vamos a desarrollar un tema bastante interesante. Como lo es el tema de poder realizar o ejecutar los cálculos matemáticos con fórmulas en Excel. Hoy vamos a aprender diferentes fórmulas que vamos a poder aplicar en nuestro programa de Excel y que nos van a permitir un desarrollo más práctico dentro de nuestra sesión, dentro de nuestro trabajo, dentro de las tareas o actividades que queramos desarrollar dentro del programa de Excel. Entonces, ya saben ustedes también, de igual forma, cabe reiterar tres claves en este caso para poder aprender de la mejor manera. Número uno, mantener una escucha activa a lo largo de toda la sesión para no perder el hilo temático. Cualquier consulta que tengan la pueden realizar mediante el chat en un primer momento y un segundo momento levantando la manito para que se les ceda la palabra y puedan aperturar su micro. Finalmente, realizar todas las prácticas que se dejan al término de la sesión. No son prácticas calificadas como tal, pero sí les ayuda a reforzar los conocimientos que hayan adquirido a lo largo de la sesión desarrollada. Entonces, vamos ahora sí a empezar de lleno con nuestra sesión del día de hoy. Y para ello, vamos a comenzar con una pregunta que dice, ¿qué es una fórmula? Y aquí quiero que todos estemos activos así como hemos empezado nuestra sesión del día de hoy. A ver, lo voy leyendo mediante el chat. ¿Qué es una fórmula? ¿Alguna idea de qué significa esta palabra fórmula? Tal vez ya lo han escuchado. Ya saben cómo llevar esta palabra fórmula a un concepto, en este caso, en el ámbito del Excel, de Microsoft Excel. Ya, correcto. Aquí nos dice, José Zapata, es una expresión matemática. Correcto. Sí, es una expresión matemática. Olin nos dice, operaciones matemáticas que dan un resultado final. Correcto. ¿Un proceso científico o matemático? Muy bien. Sí, así es. Si lo vamos ampliando un poco más el término, hablamos también de un proceso científico. En este caso, las formulaciones químicas. Bien. ¿Y qué tal si es que lo llevamos, tal vez, un poco más a la parte del Excel? Es una expresión matemática. Muy bien, Nancy. Samuel, a ver, por acá nos comenta. Es un proceso matemático donde obtenemos un resultado correcto. Procesos para hacer cálculos de operaciones básicas. Ah, muy bien. Mira, aquí hay un dato más interesante también. Un dato que suma los conceptos que vienen diciendo, ¿no? Para ejecutar operaciones básicas. Correcto. Una ecuación para introducir datos. Ya. Sí, sí, también. Es correcto, Patricia. Muy bien. A ver, una más. A ver, me parece. Ya. Términos matemáticos que nos ayudan a encontrar un resultado. Así es. Es correcto todos los comentarios que vienen dejando en el chat, todas las opiniones que nos van citando cada uno de ustedes. Tal y como ustedes han mencionado en este caso, una fórmula, si lo llevamos al ámbito del Excel o al entorno del Excel, hablamos de que es una operación matemática o es en este caso el poder ejecutar un cálculo de operaciones matemáticas que sean sencillas o que sean, en este caso, un poco más a nivel básico, por decirlo así. ¿Y a qué nos referimos con esto en este caso? Con operaciones tales como la suma, la resta, la multiplicación o la división. Asimismo, a partir de estas operaciones o a partir de la combinación de estas operaciones básicas como la suma, resta y demás, podemos también crear operaciones combinadas a partir del uso de fórmulas. Entonces, como les digo, las fórmulas son básicamente lo que ustedes han mencionado. Son operaciones o son procesos matemáticos que nos permiten realizar cálculos de operaciones básicas o sencillas como la suma, la resta, la multiplicación o la división. Ahora, un dato interesante aquí. Todas las fórmulas siempre van a comenzar con un signo igual. Bueno, siempre, siempre vamos a comenzar con un signo igual si queremos introducir una fórmula. Luego de ello, ya van a venir, en este caso, las constantes o los requisitos o valores que nos va a solicitar, en este caso, nuestra fórmula. ¿Bien? Entonces, quedémonos con esta idea de que las fórmulas son básicamente expresiones matemáticas que nos van a permitir efectuar un cálculo sencillo como las operaciones de suma, resta, multiplicación o división. Entonces, ahora sí, vamos a ir, en este caso, a la parte práctica y para ello vamos a aperturar nuestro archivo de Excel. ¿Listo? Vamos a aperturar nuestro archivo de Excel. ¿Dónde está? Un minuto. Ahí estamos. Acá está entonces nuestro archivo de Excel denominado Tema 3 Excel Básico. ¿Correcto? Entonces, nos ubicamos aquí, por favor. Nos ubicamos aquí, por favor. En donde dice teoría. A ver. Vamos a comenzar desde esta hoja. Muy bien. Entonces, todos vamos aperturando nuestro archivo de Excel denominado Tema 3 Excel Básico y nos ubicamos en la hoja denominada Teoría. Dentro de esta hoja vamos a visualizar esta pantalla y vamos a desarrollar un poco la parte teórica, un poco la parte teórica de los cálculos matemáticos a partir de fórmulas. Entonces, como les venía indicando, las fórmulas en este caso nos van a permitir ejecutar o efectuar operaciones sencillas como la suma, la resta, la multiplicación o la división. Todo esto a partir de ciertos operadores. Y aquí es donde yo deseo que presten bastante atención. Miren. Tenemos acá los famosos operadores. Para cada operación que nosotros queramos efectuar vamos a encontrar estos operadores. Si nosotros queremos, por ejemplo, sumar dos o más valores voy a usar el signo más. ¿Listo? Si yo deseo sumar dos o más valores voy a usar el signo más. Si es que deseo restar dos o más valores usaré el signo menos. Si deseo aplicar o realizar una división usaré este símbolo, este signo que se denomina barra diagonal o algunos los conocen como slash. También. ¿Listo? Entonces, barra diagonal o slash para la división. Y si deseo multiplicar vamos a usar el signo del arte, disco. Entonces, aquí estos operadores que vemos aquí corresponden a cada operación matemática que nosotros vamos a poder realizar o efectuar a partir de las fórmulas. Entonces, si yo quiero sumar ¿qué signo utilizamos? el signo más. ¿Qué más? Si queremos restar ¿qué signo usamos? El signo menos. Si queremos dividir el signo slash slash o barra diagonal. Y para multiplicar usaremos asterisco. El asterisco. ¿Verdad? Entonces, correcto. Entonces, tengamos presente este cuadrito. Miren. Cuadrito sencillo que nos va a permitir en este caso va a permitir en este caso poder realizar nuestras fórmulas de la mejor máquina. ¿Ok? Vamos ahora a ver a pasar a los pasos que sea de manera general. Miren. Los pasos que vamos a efectuar o vamos a realizar para poder nosotros introducir una fórmula en exit. Primer paso. ¿Cuál es el primer paso? Vamos a dar clic en la celda donde yo deseo introducir la fórmula. Segundo paso. Vamos a escribir el signo igual. Luego de ello vamos a escribir las constantes y los operadores. ¿Qué se refiere a esto? Vamos a escribir los valores y el operador según la operación matemática que queramos realizar. Es decir si yo quiero sumar escribiré igual 9 más 12 de esa forma. Y como tercer y último paso presionamos la tecla Enter. ¿Listo? La tecla Enter. Entonces aquí vemos también una demostración de cómo se debería de ver nuestra fórmula. Vamos a dar clic en una celda vamos a escribir el signo igual luego escribiremos un número o un valor que deseamos sumar después de ello escribiremos perdón el signo más o el operador de la operación que queramos efectuar y finalmente un segundo valor. Después de esto presionaremos Enter y estaremos obteniendo un resultado. Entonces de manera general estos serían los pasos para poder efectuar una fórmula en Excel. ¿Bien? Vamos a aplicar cada una de estas fórmulas miren vamos a aplicar fórmulas para suma para resta multiplicación división y finalmente operaciones combinadas en la siguiente hoja. ¿Listo? En la siguiente hoja. Por lo tanto nos ubicamos en este momento en la hoja denominada cálculos. Nos ubicamos en la hoja denominada cálculos. Dentro de esta hoja vamos a efectuar nuestras primeras fórmulas en el programa de Excel. ¿Me confirman si es que ya nos encontramos en esta hoja? Sí. Muy bien. Me dice que sí. Correcto. Ana, Jorda, Miriam, Salvia, Simón. Muy bien, muy bien. Excelente. Y veo Naomi, Patricia, Janet, Gonzalo. Correcto. Entonces, muy bien. Entonces, en esta hoja como les venía indicando vamos a desarrollar nuestras primeras fórmulas en Excel. Bien, vamos a desarrollar nuestras primeras fórmulas en Excel. Analicemos un poco primero la estructura que tenemos aquí en pantalla para luego nosotros poder realizar nuestros cálculos de manera sencilla. A ver, veamos lo siguiente, miren. Por acá, miren, por acá tenemos un segmento, vamos a comenzar con el segmento suma y dentro de este segmento suma si nos damos cuenta en la mano izquierda tenemos un espacio que dice en dato 1 y debajo un recuadro. En este recuadro de aquí, en este recuadro de acá, miren, vamos a resaltar un poco más, en este recuadro de acá vamos a introducir la fórmula. ¿Listo? Entonces, en este cuadro, en esta celda que está debajo de dato 1, de la palabra dato 1, yo voy a dar doble clic y aquí vamos a escribir nuestra fórmula. ¿Bien? Aquí vamos a escribir entonces nuestra fórmula. ¿Y qué datos o qué operaciones o perdón, qué valores vamos a emplear para nuestra fórmula? Vamos a emplear todos estos valores que se encuentran a la mano derecha. Donde hice números, todos esos valores. Entonces, en este caso para el segmento suma, yo voy a escribir, yo voy a escribir mi fórmula en este espacio de aquí, en este recuadro de acá y voy a utilizar estos números que se encuentran en el espacio sombrado de color verde. ¿Bien? Entonces, teniendo en cuenta ello, vamos a proceder a escribir o realizar nuestra primera fórmula. A ver, voy a ubicar un poquito mejor para que lo visualice de mejor manera. Muy bien, ahí. ¿Listo? A ver, vamos entonces a comenzar a desarrollar, a crear nuestra primera fórmula en Excel. Todos nos ubicamos en el segmento suma, nos ubicamos en el segmento suma y lo que vamos a hacer en este momento es lo siguiente. Lo que vamos a hacer en este momento es lo siguiente. Primero, primero, vamos a dar un doble clic, un doble clic sobre la celda que está debajo de la expresión dato 1. Damos doble clic sobre la celda que está debajo de la expresión de dato 1. Luego de ello, voy a escribir el signo igual. Escribo el signo igual. Recuerden que siempre para comenzar con una fórmula, para introducir una fórmula, yo lo primero que realizo es escribir el signo igual. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es dar doble clic sobre la celda que está debajo de dato 1 y vamos a escribir el signo igual. Luego de ello, luego de ello, voy a dar clic, miren, les voy a enseñar de una forma un poco más rápida. Luego de ello, luego de escribir el signo igual, vamos a dar clic en el número 10, clic en la celda donde aparece el número 10, clic en la celda donde aparece el número 10. Luego de esto, vamos a escribir el signo más, vamos a escribir el signo más, porque nosotros vamos a sumar, por lo tanto, el operador que usamos es el signo más. Después de ello, selecciono la celda donde está contenida el otro valor que voy a sumar, en este caso, doy clic en la celda donde está el número 15 y repito este proceso. Es decir, nuevamente, escribo el signo más, nuevamente, escribo el signo más, selecciono o doy clic sobre la celda donde está el número 16, escribo el signo más, clic sobre la celda donde está el número 15, escribo el signo más, clic sobre la celda donde está el número 20, escribo el signo más, clic sobre la celda donde está el número 32, escribimos el signo más y, finalmente, clic sobre la celda donde está el número 10. De tal manera que he seleccionado cada uno de los valores que se encontraba en ese grupo de números. ¿Sí? Hasta aquí estamos todos. Muy bien, Gonzalo, me confirmo que sí. Jordan igual, Oli, delicias, Karina, Luis, Naomi, Stephanie, perfecto, ahí está Eduardo, Yannick, Solgada, Jean-Pierre, Jacqueline, Pablo, correcto, Roxana, Ricardo, muy bien. Entonces, ahora sí, miren, una vez que hemos llegado a este punto, lo único que vamos a hacer, lo único que vamos a hacer es presionar Enter, presionamos nuestra tecla Enter y ya estaremos obteniendo o visualizando un resultado. ¿Cuál es el resultado en este caso? ¿Cuánto es el resultado de la suma de estos números? 118. 118, ¿verdad? Correcto, 118. Entonces, el resultado de sumar cada uno de estos números es 118. Muy bien, ahí están, voy leyendo por ahí los comentarios en el chat. Entonces, de esa manera es como nosotros vamos a aplicar en este caso la fórmula para poder desarrollar una suma a partir o a través de una fórmula en Excel. ¿De acuerdo? Esa es la manera de sumar a través de una fórmula en Excel. Vamos ahora al siguiente segmento. Profe, una pregunta. Sí, adelante. José. Sí, profe, este, es obvio que en la, en la columna donde está ubicado el dato 1 primero se ha condicionado la celda para que, para que nos la suma o yo puedo hacerlo en cualquier, en cualquier celda la operación que he hecho y igual va a sumar en una hoja. Ah, muy buena pregunta, José. Correcto, muy buena tu pregunta, José. No, puedes realizarlo en cualquier celda. En este caso lo único que tiene esta celda es un, un este, un borde. Por eso parece como un recuadro. Le hemos dado ese estilo. Pero después tú puedes aplicar la suma en cualquier, este, en cualquier celda. ¿Listo? Solamente siguiendo esos pasos, ¿no? De doble clic sobre la celda donde tú deseas que aparezca el resultado, escribimos el signo igual y va seleccionando cada uno de los valores. ¿Sí? ¿Quedó claro, José? Gracias, sí, profesor. Listo, gracias a ti, José. Muy bien, entonces, de esa manera, de acuerdo, de esa manera vamos a ir efectuando la suma. Ahora, vamos a ver en este caso cómo efectuar una resta. ¿Listo? Vamos a ver cómo efectuar una resta a partir de una fórmula. Miren, van a verificar ustedes que el procedimiento es similar. Y aquí les voy a enseñar otro método para que ustedes vean la diferencia entre un método y otro. ¿Bien? A ver, atentos aquí. para efectuar una resta a través de fórmulas, para efectuar una resta a través de fórmulas, lo que vamos a realizar es lo siguiente. Primero, damos doble clic, primero, damos doble clic sobre la celda que está debajo de la expresión dato 2, clic sobre la celda que está debajo de dato 2, escribimos el signo igual, escribimos el signo igual, ya saben ustedes que siempre para empezar una fórmula escribimos el signo igual y luego de ello voy a dar clic sobre el número 25 que aparece a la mano derecha, clic sobre el número 25 que aparece a la mano derecha, ahora vamos a escribir el signo menos, clic sobre el signo menos, clic sobre el signo menos y luego de ello voy a seleccionar el siguiente valor a restar, en este caso clic sobre el número 15 o clic sobre la celda donde está el número 15. Una vez que he seleccionado ambos valores y que la expresión ha quedado de esta forma, es decir, igual, selecciono un valor, menos, selecciono otro valor, voy a presionar la tecla enter, presionamos la tecla enter y estamos obteniendo como resultado 10, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso el resultado de esta operación sería 10, ¿todos obtuvimos el mismo resultado? Sí. Muy bien, correcto, correcto. Ahora sí, a ver, les explico el otro método, ¿les parece? Yo hace unos minutos les mencionaba que les iba a explicar el método más rápido que es el que estamos usando. Les voy a explicar otro método que es un poco más no lento, pero que sí va a tomar más tiempo cuando tenemos más valores o cuando queremos hacer operaciones variantes. ¿Listo? Entonces, miren el otro método. La otra forma de aplicar en este caso una fórmula en Excel sería el siguiente, miren. Yo voy a dar doble clic en la celda donde deseo que aparezca el resultado. En este caso, en la celda que está debajo de dato 2. ¿Listo? Clic sobre la celda que está debajo de dato 2. Escribo el signo igual y en lugar en lugar de escribir o perdón de seleccionar la celda donde está el número 25 ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a escribir el número como tal. Entonces, yo puedo escribir igual 25 menos 15 tal y como lo ven en pantalla. Igual 25 menos 15. ¿Qué es lo que acaba de suceder? Yo, en el primer método, selecciono la celda donde está contenida o donde se encuentra contenido el dato, el valor que voy a efectuar o que voy en este caso a restar. Pero, para este segundo método yo escribo el número que deseo restar. Entonces, ahí está la diferencia. El resultado finalmente va a ser el mismo. Miren. Yo presiono Enter y como resultado también voy a obtener 10. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia? Que, si es que yo en este caso, por ejemplo, en lugar de querer restar 25, quiero restar 30 menos 15, ¿qué tengo que hacer? Tendría que nuevamente escribir toda la fórmula, ¿verdad? Tendría que ir a igual, escribiría 30 menos 15 de esta manera y presiono Enter. Pero, si es que aplico el otro método, miren, si es que aplico el primer método de igual 25 menos 15 y aquí en donde está la celda del 25 escribo el número 30 ya obtengo el valor. Entonces, es un poco más rápido, ¿de acuerdo? A eso básicamente me refería. Hay dos métodos. El primer método, que es el que hemos usado para la suma, vendría a ser el método de llamado de celda. ¿Listo? Nosotros no escribimos el valor, sino que hacemos un llamado a la celda. Y este segundo método que les venía mostrando, que es un poco más lento o más tedioso o a la larga toma más tiempo, es el método de escribir. Es un método un poco más teórico. Escribimos el valor de la operación y escribimos el valor o los números que nosotros queremos operar mediante las fórmulas. No sé si es que por ahí quedó claro o tal vez nos confundimos un poco o nos perdimos un poco. A ver, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿Pero hacerme pregunta? Sí, dime José. Si yo quiero invertir, por ejemplo, la resta en lugar de decir 25 menos 15, quiero decir 15 menos 25. Ya, ¿se puede? ¿En cuál de los dos métodos? Claro que sí. Se puede en ambos métodos. Me supongo que en cualquiera va a salir el mismo resultado, ¿no? Sí, así es. Miren, vamos a hacer lo que nos dice José. José nos plantea lo siguiente, ¿qué pasa si es que nosotros en este caso en lugar de restar, aquí tenemos 30 menos 15, ¿ya? En lugar de restar 30 menos 15, restamos 15 menos 30. ¿Qué es lo que va a suceder? Va a suceder lo siguiente, miren, yo en el lugar donde está el 30 escribo el número 15 y en el lugar donde está el 15 escribo el número 30 y también aparece el resultado de la resta que en este caso sería un valor negativo. Eso es con el método del llamado de Cell, ¿bien? Con el método del llamado de Cell. Si es que lo realizo con el otro método también, también voy a obtener el mismo resultado. Escribo en este caso igual 15 menos 30 y está miren. A ver. Se congeló me parece un minuto. Ya, a ver. En un minuto voy a cambiar de la red. Ahí está. Ya estamos otra vez. Sí, aquí está bien. Igual, miren, en este caso si es que lo aplico con el otro método escribimos igual 15 menos 30 yo presiono Enter y también tengo el mismo resultado, ¿no? Que sería menos 15. Entonces, con uno u otro método también se va a obtener el mismo resultado como les venía indicando. Y, respondiendo de manera específica a la pregunta, en este caso, sí. Claro que sí podríamos también invertir esta operación. ¿Listo? ¿Quedó un poco más clara la pregunta, José? Sí, pero está claro. Listo, perfecto. A ver, acabo de cambiar de red. Sí, ¿alguna pregunta? Ya, estamos con el micro apagado. En la copia para trabajar junto a usted, no me deje entrar ni de documento solo para ver. Ya, ¿me dices que no puedes abrir este archivo de Excel? No, sí, no, pero no me deja cambiarlo. Ah, ya, no te deja editarlo, correcto. Solo para ver, no me dice. Ya, ¿te aparece, a ver, un minuto, ¿te aparece aquí, a esta altura, un recuadro de color amarillo? Dice, o no, hay más. Dice, cálculo matemático, pero no puede entrar. Dice, solo ver arriba. Presiona habilitada. ¿Y no te aparece aquí una barra de color amarillo donde hay un botón que diga habilitar edición? No, profesor, no, ya, vamos haciendo lo siguiente. Ya abriste el archivo, ¿verdad? Sí. Ya, vamos a dar clic en la pestaña archivo. Ya. Cuando damos clic en la pestaña archivo, a esta altura te debe de aparecer la opción de habilitar edición. un recuadro amarillo que diga habilitar edición. no, profesor, no, ¿no te parece? No. ¿De los demás participantes alguien ha tenido inconveniente con ello? profesor, yo tampoco no puedo poner nada, ni signo, ni copiar, ni nada, no, nada, profesor. Profe, la clase basada sí pude, la clase basada, sí. Ya, miren, ¿les parece? Vamos haciendo lo siguiente. Cierren ese archivo y nuevamente descarguen el archivo desde el grupo de WhatsApp. En todo caso, Ricardo, no sé si es que podrías tal vez compartir pantalla para poder apoyarnos. Yo no sé. Sí. Yo le aconsejo que en mi caso siga avanzando nomás. Ya después lo practico yo. Ya, no. Sí, en mi caso. Ya, ok. En cuanto a los demás participantes, a ver, intenten descargar el archivo o alguien tal vez que tenga ese inconveniente que pueda compartir pantalla. también se les está compartiendo ahí mediante el enlace de Drive para que lo puedan descargar desde la carpeta de Drive. Sí, ya. A ver, en todo caso, miren. Hasta aquí ¿alguna duda en cuanto a este tema de la suma de la resta? No. No, ninguna duda. Claro, profesor. Ya, correcto, José, por ahí veo Gonzalo, Oli, Roxana, Yanet, Simón, Luis, correcto. Miren, vamos a continuar, vamos a continuar con el tema de la multiplicación mientras que sus compañeros van verificando el tema del archivo. Como les digo, cierran ese archivo y lo vuelven a descargar. Intenten descargarlo nuevamente mediante el grupo de WhatsApp o si no, en este caso mediante el enlace de Drive. Igual, básicamente el proceso es el mismo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos, vayan intentando en este caso descargarlo mediante el otro medio que sería el enlace del Drive que se ha compartido por el chat del Google Meet. Bien, ya, a ver, todos atentos aquí entonces. Vamos a ver ahora lo que corresponde al segmento de la multiplicación. Como les vengo indicando, básicamente el procedimiento es lo mismo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dar doble clic sobre la celda que está debajo de la expresión Dato 3. Doble clic sobre la celda que está debajo de la expresión Dato 3. y vamos a escribir el signo igual. Escribimos igual. Selecciono la celda donde está el número 25. Selecciono la celda donde está el número 25. Luego de ello escribo el asterisco. Escribo el signo del asterisco y finalmente selecciono la celda del número 15. Selecciono la celda del número 15. Posterior a esto presionamos Enter y ya estaremos obteniendo un resultado. En este caso ¿cuánto sería el resultado de la multiplicación? 375 ¿verdad? 375 Muy bien. Correcto. Así es. 375 Entonces si nos damos cuenta vamos aplicando el mismo procedimiento para efectuar una operación de suma una operación de resta o de multiplicación Simplemente escribo el signo igual y luego voy seleccionando los valores que yo voy a operar y entre cada operador tiene que ir en este caso ya sea un signo más signo menos un asterisco o una barra diagonal Vamos ahora entonces con la división Vamos con la división A ver vamos a dar doble clic damos doble clic sobre la celda que está debajo de la expresión dato 4 doble clic sobre la expresión que está debajo del sobre la expresión de dato 4 escribimos igual escribimos igual selecciono la celda donde está el número 25 selecciono la celda donde está el número 25 escribo barra diagonal escribo barra diagonal o slash y presiono o doy clic sobre la celda del número 15 después de esto presionamos enter y el resultado de la división sería 1,6667 periodo puro en este caso 1,6667 ¿bien? correcto hasta aquí todos hemos obtenido estos valores verifiquemos a ver si todos obtuvieron el mismo valor en la división ya muy bien correcto a ver ¿sí? hay una profesora que pregunta ¿cómo sale su signo igual? pues ahí podría ayudarle ah ya claro que sí a ver justamente eso iba a ser en este momento a ver les voy a pasar los signos listo les voy a pasar los signos asterisco también profesor sí no se preocupen igual el asterisco la barra diagonal y también el signo de paréntesis que vamos a usar en este momento ¿ya? voy a pasar estos signos para que ustedes los puedan emplear a ver minutos se los comparto mediante el chat de Google Meet y también les voy a compartir los resultados de las operaciones ¿listo? dato 1 nos salió 118 dato 2 obtuvimos 10 dato 3 obtuvimos 375 y dato 4 hemos obtenido 1.6667 aproximado listo entonces ahí también les voy a compartir los datos de los resultados que hemos obtenido para que ustedes puedan verificar para que ustedes puedan verificar en este caso que esté obteniendo el mismo resultado ya ahora por ahí voy respondiendo ya antes de responder a la pregunta de Angie les explico cómo obtener los signos que hemos empleado ¿bien? a ver miren les comento lo siguiente nosotros en este caso bueno yo les acabo de compartir mediante el chat de Google Meet los signos que hemos empleado ¿no? el signo asterisco la barra diagonal signo igual y el signo de abrir paréntesis y cerrar paréntesis pero también podemos nosotros hallar estos íconos en este caso o estos signos a partir de nuestro teclado ¿a través de qué? a través de las siguientes combinaciones primero primero a ver a ver si se puede escribir aquí ya a ver bien a través de las siguientes combinaciones usamos ya ahora sí usamos la tecla Mayus vamos a ponerle el color para que se resalte un poco más usamos la tecla Mayus y luego de esto usamos cualquiera de las combinaciones según el signo que queramos introducir ¿listo? la tecla Mayus que a veces también aparece como una tecla que dice pausa una flechita hacia arriba y presionan luego la tecla donde está el signo igual la tecla donde está el signo de abrir paréntesis o de cerrar paréntesis ¿ya? ahora estos signos o perdón estas combinaciones pueden variar también según el diseño o el modelo del teclado entonces por eso les pasaba también mediante el chat de Google Meet los signos que vamos a emplear durante la clase ¿por qué? porque muchas veces puede haber esta combinación por ejemplo esta combinación aplica para mi teclado pero si es que otro participante tiene otro teclado puede aplicar esta combinación o tal vez no puede aplicar esta combinación entonces para temas pedagógicos por temas de optimizar tiempo se les ha compartido también mediante el chat del Google Meet los signos que estamos utilizando en la clase del día de hoy ¿bien? ahora sí a ver asterisco de otra forma por favor ah ya asterisco a ver de otra manera para poder el asterisco es igual uy perdón se fue el teclado me parece ya el asterisco es igual la tecla mayos y la tecla donde está el asterisco ¿bien? pero como les digo puede variar mucho la versión a veces se aplican con la tecla mayos a veces en otros casos se aplica con la tecla al gris entonces también por ello les recomiendo que si se los complica un poco usen los signos que están compartidos en el chat del Google Meet voy a volver a compartir los signos con los datos bien ahora sí respondiendo a la pregunta de Angie que nos decía este valor queda con ese resultado o con toda esa cantidad de decimales depende listo va a depender de ustedes si gustan lo dejan con toda esa cantidad de decimales o si no lo van redondeando ¿bien? ¿cómo lo van a ir redondeando o aproximando? miren aquí dentro del grupo número dentro del grupo número tenemos una herramienta que se denomina disminuir decimales listo tenemos una herramienta que se denomina disminuir decimales miren este de aquí aquí en el grupo número tenemos esta tecla o perdón este comando esta herramienta que nos permite disminuir o reducir la cantidad de decimales ¿cuál es el icono de este comando? una flechita que señala hacia la derecha y hay tres ceros dos arriba y uno abajo entonces si ustedes no desean que tenga toda esa cantidad de decimales ¿qué es lo que pueden hacer? simplemente dan clic dan clic sobre la celda donde está el número que tiene toda esa cantidad de decimales y luego dan clic sobre la herramienta de disminuir decimales bien y lo pueden ir disminuyendo pero como les digo no va a afectar en nada el resultado pueden dejarlo con todos los decimales o pueden reducir el número de decimales bien ahora sí me gustaría que verifiquen por favor si es que todos tienen estos mismos datos que se les compartió por el chat del Google Meet dato 1 deben de tener el valor de 118 dato 2 deben de tener el valor de 10 dato 3 deben de tener el valor de 365 y dato 4 deben de tener el valor de 1,6667 o si desean aproximarlo 1,67 cualquiera de los dos es válido ¿sí? correcto muy bien entonces por ahí voy viendo sus confirmaciones en el chat y mediante el like listo vamos entonces a esta parte de operaciones combinadas vamos a esta parte de operaciones combinadas donde es necesario de que todos los participantes tengan el mismo resultado ¿por qué? porque en estas operaciones combinadas vamos a trabajar con los valores que hemos obtenido anteriormente entonces ¿qué vamos a hacer aquí? en este recuadro que está debajo de la palabra cálculo vamos a colocar o vamos a introducir esta expresión matemática que está en la mano derecha que dice abro paréntesis dato 1 más dato 2 cierro paréntesis por dato 3 slash o barra diagonal dato 4 toda esta expresión la vamos a trasladar a nuestro recuadro ¿cómo? de la siguiente manera yo voy a dar doble clic vamos a dar doble clic sobre la celda que está debajo de la palabra cálculo doble clic sobre la celda que está debajo de la palabra cálculo luego de esto voy a escribir el signo igual escribo el signo igual y voy a seleccionar voy a seleccionar voy a dar doble clic o perdón voy a dar clic sobre la celda donde está el resultado del dato 1 ¿sí? ya a ver repito ya repito a ver mejor ¿sí estamos todos? ¿nos acordamos por ahí? ya voy a repetir listo voy a repetir no se preocupe les decía doble clic doble clic sobre la celda que está debajo de la palabra cálculo doble clic sobre la celda que está debajo de la palabra cálculo luego de esto voy a abrir paréntesis abro paréntesis perdón escribimos el signo igual abro paréntesis hasta aquí dos escribimos el signo igual abro paréntesis escribo el signo igual abro paréntesis luego de esto clic sobre la celda donde está el dato 1 clic sobre la celda donde está el dato 1 2 luego de esto escribimos el signo más luego de esto escribimos el signo más clic sobre la celda donde está el dato 2 clic sobre la celda donde está el dato 2 y cierro paréntesis a ver hasta acá hasta aquí estamos todos todos tenemos la misma expresión igual abro paréntesis selecciono la celda del dato 1 más selecciono la celda del resultado del dato 2 cierro paréntesis sí ya correcto hasta aquí vamos todos entonces luego de esto voy a escribir el signo del asterisco escribo el signo del asterisco escribo el signo del asterisco y selecciono el dato 3 clic sobre el resultado del dato 3 clic sobre el resultado del dato 3 luego de ello escribo barra diagonal barra diagonal o slash y clic sobre la celda donde está el dato 4 todos deberíamos de tener esta expresión ¿sí? todos lo tenemos igual abro paréntesis selecciono la celda del dato 1 más selecciono la celda del dato 2 cierro paréntesis escribo el asterisco selecciono la celda del dato 3 barra diagonal y selecciono la celda del dato 4 hasta aquí estamos todos ya muy bien correcto luego de esto vamos a presionar enter y este sería el resultado que estamos obteniendo todos hemos obtenido el mismo resultado a ver van escribiendo en el chat para ver cuál es el resultado que han obtenido muy bien correcto muy bien entonces Ruth me dice 28800 Simón 28800 igual Suseli Ronnie Luis Eduardo Jané Lourdes Jean Pierre Alex correcto entonces efectivamente el resultado es 28800 social entonces de esa manera nosotros vamos a poder crear u operar nuestras operaciones combinadas fíjense aquí algo importante es tener en mente o tener bien claro qué signos vamos a colocar o el orden de nuestras operaciones combinadas hasta aquí alguna consulta alguna duda Mario me dice que no está claro Gonzalo igual ya Santos me dice todo bien correcto Alicia Ricardo bien Juan Simón muy bien perfecto entonces ninguna duda ¿verdad? ahora sí a ver vamos a pasar a esta hoja de acá denominada la hoja ejercicio 1 vamos a pasar a la hoja denominada ejercicio 1 todos nos usamos con la hoja denominada ejercicio 1 y en esta hoja de acá tal y como lo dice el título vamos a calcular el promedio a partir de una fórmula matemática o a partir de una fórmula en Excel a ver les voy preguntando les pregunto ¿cómo hallamos el promedio de manera manual por decirlo así? ¿cómo calculamos el promedio? pueden escribir por el chat o pueden levantar su manito ya a ver Estefany coméntame debo decir con la mano levantada sumar dividir entre 3 sumar los 3 ya correcto ¿verdad? muy bien entonces nos comentaba Irma sumar los 3 dividir entre los 3 y nos dice Ricardo sumando ah correcto sumando los valores y dividiendo entre la cantidad de valores también nos dice Miriam igual sumando las notas y luego dividiendo muy bien correcto entonces efectivamente efectivamente nosotros hallamos el promedio de manera en este caso manual sumando todos los valores y luego dividiéndolo entre el número de sumandos o entre la cantidad de valores que hayamos sumado por ahí a lo que nos decía Irma era un poco más específico ya al caso que estamos viendo aquí que nos mencionaba en este caso que tenemos que sumar esas 3 notas de los parciales y luego dividirlo entre 3 correcto entonces vamos a ejecutar listo vamos a ejecutar esa fórmula vamos a ejecutar esa fórmula para poder hallar el promedio entonces doble clic doble clic sobre la celda que está debajo de la palabra promedio doble clic sobre la celda que está debajo de la palabra promedio escribimos igual escribimos igual escribimos igual luego de esto vamos a abrir paréntesis luego de esto vamos a abrir paréntesis abro paréntesis selecciono la primera nota del examen parcial 1 selecciono la primera nota del examen parcial 1 escribo el signo más escribo el signo más selecciono la nota del segundo examen parcial selecciono la nota del segundo examen parcial escribo el signo más selecciono la nota del tercer examen parcial y cierro paréntesis una vez una vez que yo cierro paréntesis una vez que cerramos paréntesis voy a escribir barra diagonal y escribo el número 3 todos tenemos esta expresión igual selecciono la primera nota sí dicen que sí correcto entonces qué es lo que hemos hecho en este caso hemos ingresado a la siguiente fórmula igual abro paréntesis selecciono la primera nota escribo el signo más selecciono la segunda nota escribo el signo más selecciono la tercera nota cierro paréntesis barra diagonal escribo el número 3 presionamos enter y cuál sería el resultado nueve nueve ¿verdad? correcto sale nueve muy bien exacto entonces el resultado del promedio de este estudiante sería nueve muy bien entonces ahora lo que vamos a hacer es hallar el promedio del resto de estudiantes ¿cómo? de la siguiente manera miren van a dar clic van a dar clic en la celda donde ya han creado la fórmula en la celda donde ya han creado la fórmula y cuando ustedes den clic en esta celda se van a dar cuenta de que se sombrea o se resalta con un recuadro de color verde ¿sí? desaparece un recuadro de color verde en la celda que han seleccionado o en la que han dado clic en este recuadro verde en la esquina inferior derecha hay un cuadradito ¿sí? hay un cuadradito de color verde ¿todos ubicaron? a ver todos ubicando este cuadradito de color verde que se encuentra en la esquina inferior derecha ya mira dice que sí Naomi Ruth correcto muy bien entonces ubiquen este cuadradito de color verde y den clic sobre él mantengan presionado clic sobre el cuadradito verde mantengan presionado y arrastren hacia abajo listo arrastren hacia abajo dejan de presionar y les va a aparecer el resultado de todos los promedios o el promedio de todos los estudiantes ¿sí? todos lograron realizar la técnica del arrastre esto que acabamos de ver hace unos minutos se nomina arrastre muy bien correcto Ana Alicia Gonzalo muy bien Lucila Janette Solgada Cruz muy bien perfecto entonces de esta manera también podemos apoyarnos para el tema de optimización de tiempos optimizar tiempo podemos aplicar nuestra técnica de arrastre muy bien ahora 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 lo que vamos a ver en este momento es la parte de ejercicio 2 nos ubicamos todos en la hoja de ejercicio 2 nos ubicamos todos en la hoja de ejercicio 2 y esta hoja de ejercicio 2 la van a desarrollar cada uno de ustedes de manera individual durante estos minutos restantes para ver en este caso o para que vayan practicando lo que hemos visto durante la clase de hoy que ha sido realizar cálculos matemáticos a través de fórmulas entonces estos minutos restantes ustedes van a desarrollar esta hoja de ejercicio 2 a manera de práctica vamos a ver un determinado tiempo y pasado el tiempo vamos a verificar los resultados correcto entonces todos nos ubicamos en la hoja denominada ejercicio 2 y vamos a desarrollar todas estas operaciones que se encuentran acá vamos a desarrollar todas estas operaciones que se encuentran acá son exactamente 12 bloques miren son 12 bloques tenemos suma multiplicación resta división operaciones combinadas tenemos operaciones ya de lógica donde van a tener que un poco ustedes analizar listo analizan la expresión que está ahí en el bloque y lo resuelven a través de una fórmula van a calcular el porcentaje y también acá tienen otra parte de operaciones combinadas pero ya llevado a la parte matemática en este caso a la parte de cálculo de área les explico cómo funcionan estos bloques o cómo es que se deben de resolver estos bloques miren aquí tenemos nosotros un primer bloque que se se denomina suma de números si tenemos este bloque denominado suma de números nosotros vamos a ingresar la fórmula en este espacio aquí en los recuadros que están de color verde aquí en estos espacios de color verde y yo voy a sumar de esta manera voy a sumar de manera vertical es decir en este recuadro de color verde yo voy a sumar vamos a cambiar de color para que sea mejor minuto este recuadro de color verde yo voy a sumar estos tres números en este recuadro de color azul sumaré estos otros tres números y en este recuadro de color rojo sumaremos estos otros tres números ¿sí? de esta manera en el espacio de color verde sumo los tres números que están antes de la flecha de color verde en el espacio de color azul sumo estos tres números que están antes de la flecha azul y en el espacio de color rojo sumo estos tres números que están antes de la flecha de color roja entonces básicamente vamos a operar de manera vertical. ¿Listo? De manera vertical. De la misma manera, efectuamos con el bloque de multiplicación, de resa, de división y los demás bloques que encontremos. ¿Sí? ¿Quedó claro entonces esta parte de cómo desarrollar estas operaciones? Ya, Ana me dice que sí, Jordan igual, Miriam, Champier, Roxana. Muy bien, correcto. Entonces veo que sí ha quedado claro. Entonces vamos a colocar un tiempo. Vamos a comenzar primero con esta hoja de aquí, con esta parte de operaciones elementales nivel 1, primero todo este bloque y luego pasan a operaciones elementales nivel 2. Bien. Entonces vamos a colocar el temporizador. A ver, minuto para colocar el temporizador. Minuto para poder colocar el temporizador. Ya. Muy bien. Entonces vamos a colocarlo aquí. Ya, correcto. Si han terminado, pueden seguir avanzando con los siguientes bloques. ¿Listo? Si ya terminaron, pueden avanzar con los siguientes bloques. Muy bien. Ya, el dato 1. Ahora te lo comparto. Un minuto, déjame colocar primero el temporizador. Ya, a ver. Miren, ¿les parece? Vamos a colocar unos 9 minutos para el primer bloque. Aproximadamente un minuto y medio por cada bloque. Y si necesitamos más tiempo, les brindo un par de minutos más. ¿De acuerdo? Entonces vamos comenzando. ¿Bien? 9 minutos entonces. 9 minutos. 9 minutos para que puedan desarrollar la parte de operaciones matemáticas nivel 1 o operaciones elementales nivel 1. Igual, ya saben que si ya han terminado, pueden pasar a los siguientes bloques e ir avanzando con el desarrollo de su paráctima. Más que todo, como les digo siempre, para que ustedes refuercen cada uno de los conocimientos que van adquiriendo a lo largo de la clase. Voy respondiendo ahora en un minuto. Dejame ver acá a tener los resultados. Ya entendí cuáles son los datos que me encuentras. Estos son los valores. Estos son los valores para sumar en dato 1. Ahí está Angie. En el chat del Google Meet encuentras todos los valores que son para sumar. Y ayer el dato 1. Listo. Entonces, igual cualquier duda o consulta, me lo pueden comentar mediante el chat del Google Meet para ir apoyándolos. ¿Bien? A los ejercicios. ¿Te han borrado sus datos del ejercicio 1? Ya, a ver. Un minuto en todo caso. Me parece que voy a compartir mejor para que lo pueda ver. Por aquí. Está correcto, excelente, Samuel. Excelente. Vamos con el segundo, entonces. Vamos con el segundo bloque. Ya. Los resultados no se comparten. Listo. Los resultados aún no se comparten. Al término de los nueve minutos, compartimos los resultados. Listo, Juan. Podemos seguir avanzando con los demás, entonces. Los demás bloques. Ya. Ahí están. Y ahí puedes verificar los datos. Espero que son los datos de esta fila los que se han borrado. Gracias. 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 listo y ahí entonces vuelvo a compartir el temporizador para que podamos visualizar el tiempo que va corriendo muy bien ahí estamos entonces con el tiempo 5 minutos y medio correcto entonces vamos desarrollando en este momento la hoja denominada ejercicio ejercicio 2 empezando primero con el lado de operaciones elementales nivel 1 y luego si es que han terminado pueden pasar a operaciones elementales nivel 2 bien entonces vamos desarrollando esta parte práctica y cualquier duda me lo van haciendo llegar bien correcto sí muy correcto unos minutos verificamos igual si es que ya terminaron pueden avanzar al siguiente bloque de elementos o de operaciones elementales nivel 2 bien José Manuel una preguntita donde vamos a hallar el 50% se coloca se coloca el número 50 y el símbolo de porcentaje normal ya mira es buena la pregunta que me dices puedes hacerlo de esa manera o si no puedes escribir 0.5 como gustes allá bacán bacán ya pronto listo perfecto listo 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 que Gracias. Gracias. No se preocupen que estoy acá con el micro apagado para que puedan desarrollar, en este caso con tranquilidad, su práctica de ejercicios de cálculos elementales. O tal vez alguna duda, alguna consulta. Jorge, estoy tratando de hacer como usted me dice y no sabe el resultado. Ya, a ver, ahora comparto pantalla, ¿te parece? Para que lo pueda verificar. Gracias. 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 paso que explico el tema de los triángulos. Ocupen. Ya, correcto, correcto, ya, pero ahí están los dos niveles. Perfecto. Profe, yo ya hice los dos niveles, lo que pasa es que, o sea, me mata la curiosidad por ver la situación de los porcentajes de otra manera de cómo hacerlo. Por ejemplo, he cogido el primer ejercicio de porcentaje que fácil se deduce que es 6. Perdón, es claro, el resultado es 3, porque me piden el 50% de la columna de 22 y yo sé que el resultado me ha quedado 6 y la mitad del 50% es 3. ¿Cierto? Y yo le he puesto la fórmula igual, 50%, asterisco y le queda 3. Pero ahora que yo he corregido lo que usted me dice, que le coloque en lugar del 50% colocar 0,5 no me da el resultado. Ya, ¿qué te parece? ¿error? No, 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 profe, aparece otro valor, o sea, aparece 0,03, algo así. O sea, no aparece 3. Ya, correcto, a ver, miren, vamos a hacerlo aquí entonces a un ladito, a un lado, a ver, vamos a colocarlo aquí, operación, con ícono de porcentaje, a ver, un minuto para ir respondiendo de pregunta por pregunta, operación, con el decimal, o con la, vamos a poner el decimal, ¿sí? A ver, miren, decía, aquí vamos a escribir igual, con asterisco, me dice que lo ha, lo has efectuado, este sí, ya salió, ¿no? Igual, por ejemplo, igual 20, o 20, 50 por ciento, por favor. Ya, un momento para ver el tema de los dos resultados. Igual 20 por 50 por ciento. ¿Sí? Ahí nos sale 10, y aquí deberíamos de colocar igual 20 por 0.5. Y también sale 10. A ver, verifica que la expresión se encuentra de esta manera. Lo que pasa es que yo le he colocado, lo que pasa es que yo he colocado primero el porcentaje, o sea, yo he puesto 50 por ciento por el número, y acá usted ubica primero el número y al final el porcentaje. A ver, ¿podría hacerlo al contrario? Vamos a invertirlo. Me parece que debería parecer igual. A ver, era 20, ¿verdad? Ahí está, por 20 igual, 50 por ciento por 20, también nos sale 10. Y en este caso, igual 20 por 0.5, o al revés, 0.5 por 20, y también obtenemos 10, el orden de los factores de nuestro producto. A ver, verifica en este caso que sí se encuentra de esta manera. Sí, no sale, profe. Ya, en tu caso, ¿tú trabajas con coma o con decimal? No, con coma o con punto. Con punto, con punto. Ya, ¿pueden compartir pantalla? ¿Por qué 20, profesor? No entiendenme. Estos valores son al azar, no se preocupen. Son solamente valores que hemos colocado al azar para responder a la pregunta del participante, ¿sí? ¿Será, José, José, porque yo tecleo la columna y no coloco el número 6? Yo, en lugar de colocarle el 6, tecleo la columna. ¿Qué haces un llamado de celda? La celda. Sí, correcto, pero no, no tendría nada que ver, José, por eso. A ver, mira, vamos a hacerlo con el ejemplo que me dices, ¿no? Aquí tenemos el número 20, vamos a escribir igual, doy clic sobre la celda por 50%, sale 10, y aquí igual, selecciono la celda por 0.5 y también sale 10. En todo caso, no sé si es que puedes compartir pantalla. No, ya lo verifiqué, pero que sí sale, sí. Ahí. Sí sale. Correcto, correcto. Parece que había estado saturada la situación de la... Ya, listo, listo, José, no te preocupes. A ver, ¿puedo ir respondiendo a la pregunta del participante? del área. Ya, a ver, ¿cómo calculamos el área? Se refieren a estos dos, ¿verdad? Listo, se refieren a estos dos, aquí. Entonces, miren, si nosotros queremos calcular el área, aquí a su mano derecha encontramos las fórmulas, ahí está la fórmula para el área del rectángulo y la fórmula para ya el área del triángulo rectángulo, o un triángulo en 90 grados. Entonces, en este caso, el primero nos dice, calcule el área del triángulo, sabiendo de que A es igual a 5 y C es igual a 4. ¿Cuál es la fórmula para hallar el área del triángulo? La fórmula es igual a... A, miren, aquí está, su mano derecha, dice, el área del triángulo es igual a la letra A por C y todo esto dividido entre 2. Entonces, ¿cuánto vale en este caso la letra A? Vale 5. ¿Cuánto vale la letra C? Vale 4. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Simplemente, en lugar de escribir estas letras A y C, vamos a escribir el valor numérico, que sería 5 y 4. Bien, vamos a hacer el ejemplo con el triángulo, ¿ya? Vamos a hacer la demostración con el área del triángulo. Escribo igual, igual, abro paréntesis, abro paréntesis, 5 por 4, cierro paréntesis, barra diagonal y escribo el número 2. Y la respuesta sería 10. ¿Correcto? O si no, pueden escribir aquí abajo donde está la letra A y B, los valores también. Y en lugar de escribir el número, hacen un llamado de celda. Y dicen, igual, abro paréntesis, selecciono la celda donde está el número 5, por, selecciono la celda donde está el número 4, cierro paréntesis, enter, número 2, escribo el número 2. Y esta. Y este es el resultado que sería 10. Entonces, pueden hacerlo de cualquiera de los dos metros. Y de esta misma manera, miren, de esta misma manera resuelven para el área del rectángulo, que es aún más sencilla. ¿Cuál es la fórmula para hallar el área del rectángulo? Base por altura, o B por H. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Simplemente multiplicaré el valor de B por el valor de H. ¿Cuánto vale B? Vale 10. ¿Cuánto vale H? Vale 7. Muy bien. Entonces, ya acabo de pasar el tiempo, acabo de culminar el tiempo. ¿Y les parece si es que vamos verificando algunos resultados? ¿Sí? Un minuto para ver porque acá tengo los resultados. Ya. Muy bien. A ver. Correcto. Entonces, a ver. Me van comentando cuánto han obtenido en el bloque de suma de números. ¿Cuál es el resultado de los tres primeros números? A ver. Mediante el chat. El resultado del bloque de suma de números. Ya. 194, 147 y 63. Correcto. Muy bien. Si es 194, 147 y 63. ¿Cuál es el resultado del bloque de multiplicar números? 2,491, 2,922, 30,112. Ah, correcto. Muy bien. Ahí está. Ahí nos mencionaba el compañero y por acá veo también que lo he escrito Miriam, Simón, Rosana, Ronnie, Jordan, Karina, Janek, Jean-Pierre, Ana. Correcto. ¿Verdad? 2,491, 1,962 y 30,112. ¿Cuál son los resultados del bloque resta de números? Muy bien. 6,98 y 9. Muy bien. Del bloque división de números. Uy, por ahí veo un 3. Cuidado, cuidado, Janek, 6,98, 3. Ya. Ah, muy bien. Del bloque división de números, a ver, 162, 456.3, 3,333 y 982. Muy bien. Correcto. Ahí veo de Miriam, Jordan, Ronnie, Karina, Lourdes, Roxana, Ana, Jocelyn, Eduardo, Olimu. Muy bien. Muy bien. Correcto. Patricia, Samuel, Naomi. A ver, vamos con el bloque de la primera operación combinada que es sumar dato 1 más dato 3 y restar dato... Perdón, sumar dato 1 más dato 2 y restar dato 3. Ya 69, correcto, 688, 567. Muy bien. Y del sexto bloque... Del sexto bloque, a ver, ¿cuál es el resultado? Ya 16.43, 9 y 25.36 o 25.4 aproximadamente. Muy bien. Correcto, correcto. Entonces, aquí, miren, aquí tenemos el resultado de las operaciones. Me parece que está cargando aún. Ya. Muy bien. Ahí están, entonces, el resultado de las operaciones que venían indicando cada uno de ustedes, ¿no? Ahí está bien. Primer bloque, 194, 147, 63, 6, 98 y 9, 69, 688, 567. Y del bloque de multiplicar números también tenemos los resultados. 2,491, 1,262, 30,102. División de números, 162, 453, 1,33, 982. Y de este sexto y último bloque, 19.43, 9 y 25.36. ¿Bien? A ver, vamos con los resultados. Miren, ¿les parece estos resultados? Tómenle captura, ¿sí? O les digo los resultados para que ustedes puedan luego compararlos. ¿Bien? Para que ustedes luego puedan compararlos. A ver, en el bloque de obtener valores, en el primer bloque de obtener valores, la respuesta era 73.5. ¿Cuántos acertaron? Ahí está muy bien, muy bien. Correcto. En el segundo bloque de obtener valores, la respuesta es 17,277.5. Ahí está muy bien, Jocelyn Lourdes, Chanet, correcto, correcto, Jean-Pierre. Perfecto. El primer bloque de calcula el porcentaje, la respuesta es 3. Muy bien, muy bien. Uy, ¿qué pasó, Santos? Por ahí verifica entonces, si la respuesta no te sale, verifica, verifica. 3, muy bien. Segundo bloque de calcula el porcentaje, la respuesta es 56.5. Correcto, correcto. resultado del primer bloque de calcule la operación, la respuesta sería 10, ¿verdad? Es el que habíamos ahí hace unos minutos. Y calcule la operación, segundo bloque, el área de un rectángulo, sería 70, ¿verdad? Muy bien, entonces, correcto, excelente, excelente, si es que han obtenido los mismos resultados. Entonces, de esa manera, de esa manera es como nosotros vamos a venir desarrollando o calculando cada una de las operaciones que se nos ha solicitado. Entonces, ahora sí, vamos a hacer el feedback del día de hoy. para compartir por acá, y que puedan verificar lo que hemos visto el día de hoy. Entonces, el día de hoy, en nuestra clase número 3 de Excel, nivel básico, hemos aprendido acerca de los cálculos matemáticos con fórmulas en Excel. En este caso, iniciamos nuestra sesión conceptualizando qué es una fórmula y habíamos definido de que una fórmula nos permite realizar operaciones sencillas como la suma, la resta, multiplicación y división. Ya sabemos que toda fórmula siempre comienza con un signo igual. Luego, vamos a escribir o vamos a seleccionar las constantes que son los valores numéricos que nosotros queremos operar y entre cada valor numérico tiene que existir un operador de cálculo. Ya sea el signo más, el signo menos, la barra diagonal en el caso de la división o el asterismo en el caso de la multiplicación. Después de esto, hemos terminado fortaleciendo un poco más el tema de las operaciones combinadas, aprendiendo a calcular el promedio a partir de una fórmula matemática. en Excel y finalmente pues realizando esta hoja de ejercicio. Me da gusto que lo hayan resuelto. Fue uno de los primeros grupos que termina en resolver los dos bloques de niveles. Así que excelente y felicitaciones para cada uno de ustedes que han logrado resolver los dos bloques, tanto el nivel 1 como el nivel 2. Excelente. Muy bien, entonces, con eso estaríamos terminando nuestra sesión del día de hoy. Muchísimas gracias. ¿Cuándo nos enseñará más hacer tablas? Ya, me parece que está en el temario, no recuerdo bien en qué sesión, pero ahí en el temario lo podemos verificar. ¿De acuerdo? Entonces, muchísimas gracias, cuídense mucho, nos vemos el día lunes. Nos vemos. Hasta luego, Gonzalo, Simón. ¡Gracias!